Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Truena, soy Chil Galvez y va a llorar con Azucena Oresti en estas últimas horas. Va y se queja de las marchas, de los reclamos que se dieron en la ciudad de Nueva York en el transcurso del fin de semana, pues manifestaciones que se viralizaron también en las redes sociales, asegurando que las pagó Morera, que las pagó Claudia Sheinbaum, a lo cual también respondió la candidata de la Cuarta Transformación y le puso una rastrada con unas cuantas palabras que dio en una conferencia de prensa. De esto vamos a platicar el día de hoy, pero también el siguiente paso, porque ya hoy iniciaron los encuentros políticos y lo interesante que estamos viendo ya en estas reuniones que entiende en Washington, Chil Galvez, es quiénes están moviendo los hilos allá en los Estados Unidos. Y es de lo peor, de lo peor que existe en esta política internacional de Washington, ¿en dónde? Tiene a expertos que se encargan de desestabilizar a los países de América Latina trabajando con ella, y eso es lo que sale a relucir. Hoy vamos a ver con quién se reunió, quiénes están involucrados en estas acciones y qué fue lo que dijo Chil Galvez, que obviamente llevó la estrategia que ya está planeada desde la semana pasada. Decir que el presidente López Obrador está vinculado, financiado por estos grupos, aunque ya se desmintió, finalmente es el discurso que está llevando a Washington. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos, y vamos a iniciar con la lloradera, con la chilladera de Xochitl Galvez. El día de hoy, en una entrevista en donde ella se siente muy cómoda con Azucena, habló sobre este tema, sobre las marchas, reclamos, manifestaciones, gritos que recibió durante su visita por la ciudad de Nueva York, algo que hasta el momento todavía no se ha percibido en la ciudad de Washington. Sin embargo, Xochitl Galvez asegura que estas manifestaciones son pagadas por Morena, patrocinadas pues desde el partido, para hacerla quedar mal. Esto es parte de lo que mencionó. La verdad es que yo con mucha dignidad estoy aquí, estoy trabajando. Qué lástima que Claudia Sheinbaum no venga, que no pueda también enfrentar a la prensa democrática, a los cuestionamientos, y ese es tema de ella. Pero yo aquí estoy, hoy estaré, tengo una agenda bien interesante, entrevista en el Washington Post, reunión con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, estaré por la tarde en la Universidad de Georgetown, donde hay una gran demanda para estar conmigo de los estudiantes que están aquí en Washington. Xochitl, yo supongo que después de lo que pasó el viernes, pues ahora en Washington tendrás muchas mayores precauciones. Pues no, Azucena, porque realmente yo no vengo con seguridad aquí en Estados Unidos, anduve en bicicleta, pero la verdad de las cosas es que era gente afina a Claudia Sheinbaum, traían hasta la chamarra de Claudia Sheinbaum en la espalda, traían el logo de Morena, pues son gente de Morena pagada que Mario Delgado envió, porque le da coraje que no haya venido Claudia, pero ese no es mi problema. ¿Y no temes que te monten esos numeritos acá en México? Pues mira, yo lo que creo es que la candidata oficial tendrá que decidir si quiere basar la campaña en la confrontación o están dispuestos mejor a debatir. Pues es lo que dice Xochitl Galvez, así es como se queja con Azucena Oresti, de que son pagados estos manifestantes, y sí, mucha de la información, mucho de los videos surgió del comité de Morena en Nueva York, o sea, ya de entrada de cajón, no se está escondiendo esto, como lo dice también Xochitl Galvez, efectivamente se dio la presencia de varias personas que tenían pues chamarras, ¿no?, donde venía la silueta de Claudia Sheinbaum, donde venía el logo de Morena, esto también tampoco se escondió, ahí vemos las chamarras justamente, las gorras, etcétera, con el color guinda, o sea, no es algo que se quisiera esconder, no estuvo presente, ¿por qué?, porque lo que se dio es que finalmente sí, se dio una convocatoria y una organización por parte del comité de Morena allá en la ciudad de Nueva York, pero ante esta convocatoria también llegaron migrantes que no estaban en este comité, que no estaban con sus chalecos, eran migrantes que también llegaron a reclamar, incluso migrantes, y lo transmitimos el fin de semana de otros países, como en el caso de Colombia, que allí estuvieron presentes apoyando a los mexicanos, ¿por qué?, porque muchos de los migrantes salen de sus países porque tienen estos problemas de corrupción, al igual que los tuvimos acá en México durante tantos años, y entienden esta situación y se da esta solidaridad, así que ahí Xochitl Galvez, queriendo manipular todo esto, pues en la realidad se empiezan a ver otras cosas. Ahora, esto recibió una respuesta de Claudia Sheinbaum, que de manera muy sencilla le dijo, cada quien cosecha lo que siembra, y miren que Xochitl Galvez sí se ha dedicado a cosechar agucheos, ¿por qué?, por toda la corrupción que han sembrado en los últimos años, no solo ella en lo particular, que ya sabemos todos los escándalos como el tema de la Casa Roja y de sus empresas, sino también a toda la bola de impresentables que quieren colgarse del proyecto presidencial, y que van a obtener fuero gracias también a los votos que van a recibir en este 2024. Claudia Sheinbaum señaló esto, cada quien cosecha lo que siembra, y aseguró que la mayoría de los migrantes de Estados Unidos, en Estados Unidos, están con la cuarta transformación, y eso se ha visto con la visita que tuvo allá en la precampaña, porque ya estuvo ahí reunido, reunida con los migrantes, no con los políticos, con los migrantes, y al igual también que cuando ha ido el presidente López Obrador. La monedista fue cuestionada sobre los presuntos militantes que la increparon, y esa fue su respuesta. Señaló que, bueno, yo en el tema personal nunca opino yo sobre este tema, dijo, por lo menos ahora ya habrá sus debates en el momento, para no subirse ya más al rincón Xochitl Galvez, y lo que sí reiteró es que la mayoría de los mexicanos que viven en aquel país, en Estados Unidos, apoyan a la 4T por varias razones. La primera dijo, es que por primera vez un presidente los volteó a ver de manera distinta, reconociéndolos como héroes y heroínas de la patria. Y dijo, la segunda es porque a la defensa que siempre hace el presidente y hacemos en el movimiento sobre nuestra soberanía y de lo que representan los mexicanos y mexicanas en el exterior. Fueron los argumentos de Claudia Sheinbaum para desmentir, para debatir lo que quiso o lo que quiere vender ahora la oposición. Porque esta es la idea, ¿no? Quieren vendernos que todo fue pagado. Por eso incluso estaba este equipo de campaña de Xochitl Galvez tomándoles videos y fotos a las chamarras, a los logos de Morena, a las siluetas de Claudia Sheinbaum para decirnos que todo era una simulación. Todo fue pagado. Toda fue una estrategia nada más del partido, pues, para zafarse este golpe. Sin embargo, lo más preocupante ya en todo esto es la participación política de los intereses extranjeros en nuestra elección. Y eso se está viendo ya el día de hoy. Si bien en Nueva York se dieron estas reuniones con comunidades migrantes de cierto nivel socioeconómico, porque también así fue, fue pues una estrategia clasista de Xochitl Galvez. El día de hoy en Washington empiezan los encuentros justamente con los políticos. Hoy se fue al Wilson Center, que se encarga también de revisar cómo está la situación en nuestro país. Y acompañado de personajes como Hidelfonso Guajardo, y ahí está Juan Pardinas. Es que es increíble que además con todo este descaro del mundo, pues ahí está el representante Claudio X González para que nada, nada se salga del guión. Y así sucedió. Xochitl Galvez, en esta conferencia que dio en este Wilson Center, habló sobre el tema que vienen impulsando en estos últimos días y así que tiene que ver con estos reportajes que se dieron a conocer la semana pasada, antes del viaje de Xochitl Galvez a los Estados Unidos, donde quieren embarrar al presidente con los cárteres en nuestro país. Y bueno, Xochitl Galvez insiste, e incluso a pesar de los desmentidos, de vincular al presidente con estos grupos. Esto es parte de lo que mencionó de manera muy breve en el Wilson Center. El mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Eso es lo que dice Xochitl Galvez. O sea, insisten en esta idea de vincular al presidente con estos grupos. Ahora, lo interesante son los mensajes políticos que ya están circulando alrededor de este evento, que nos deja ver quiénes es que están moviendo los hilos allá en los Estados Unidos, quién está trabajando con Claudio X. González. Y ojo, ese tipo de personas de cuidado. Y todo inicia con esta imagen, en donde aparece ahí Xochitl Galvez después de dar su mensaje en una serie de preguntas y respuestas, en donde tenía como moderadora a esta persona, a esta mujer, también de origen estadounidense, del Wilson Center. Y nos vamos a centrar justamente en ella. ¿Quién es ella? Finalmente está ahí, moderando el evento de Xochitl Galvez. Bueno, vamos con información de este reportero allá en los Estados Unidos, Kurt Hackbart, que nos habla justamente de ella. Y nos saca también, pues, ahí parte del organigrama. ¿Quién es? Ella es Diana o Diana Villiers Negroponte. Es ella la que moderó el evento de Xochitl Galvez el día de hoy. Ahora, lo interesante es lo que representa a ella y a quienes tiene detrás. Ella, Diana Negroponte, es esposa de otro señor, del director emérito del Consejo de las Américas, John Negroponte. Ahora, ese Consejo de las Américas es el que le organizó un par de eventos allá en la ciudad de Nueva York, con quien también se ha reunido Xochitl Galvez. Es una parte importante de la gira de Xochitl en los Estados Unidos y ahora también ahora en este encuentro en el Wilson Center. Ahora, lo interesante es quién es John Negroponte, el esposo de Diana Villiers Negroponte. Y aquí es donde viene la pesadilla. Como bien señala, dice Jaime Hernández, cita Kurt Hackbart, Negroponte responsable de golpes y guerras en América Latina. Y todo esto remonta a los años 80, cuando Ronald Reagan lo nombró embajador en Honduras. Allá como embajador en Honduras, Negroponte utilizó toda la estrategia paramilitar de los Estados Unidos en contra del gobierno de Nicaragua, utilizando a la CIA y al FBI, utilizando las peores prácticas que se le conoce también a estas agencias, como secuestros, desapariciones, torturas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cuando los andinistas mostraron una voluntad de negociar con los contra, o sea, para terminar con la violencia allá, Negroponte hizo todo lo posible para sabotear esa posibilidad y de esta manera continuar con el conflicto y la desestabilización en el país. Y aunque reconoció en privado que los contra obviamente se habían pasado en público, negó, negó y negó las atrocidades en Honduras, El Salvador, Nicaragua durante décadas. Eso es lo que hizo Negroponte cuando estaba trabajando abiertamente allá en la Casa Blanca para el Departamento de Estado. Y bueno, concluye así, aquí está el excelente, dice un excelente resumen, y cuando las críticas persistieron en los años 2000, mientras estaban reciclando a John Negroponte para nuevos puestos, su esposa, la que moderó el evento de Xochitl Galvez el día de hoy, dijo, bueno, ¿qué? No, no, no ha seguido hacia adelante, ya, ya supérenlo, así como la frase de Peña Nieto, ya, ya olvídense de eso, ya pasó, ya eso ya quedó atrás, ya Johnny, ya es un buen cuate, ya no se dedica a eso de andar desestabilizando países y utilizar las peores de las estrategias en el continente americano, sobre todo colgado de las agencias de los Estados Unidos. Estos son los asesores de Xochitl Galvez en los Estados Unidos. Este es el nivel de personajes con los que se está rodeando Xochitl Galvez y que están moviendo los hilos de esta estrategia de Estados Unidos para la elección de nuestro país. Son los que están impulsando este discurso de desestabilizar o para tratar de desestabilizar al gobierno de México en contra del presidente López Obrador, sacando este tema de la seguridad, sacando estos reportajes, estos medios como Anabel Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya entendemos mejor cómo está operando todo esto y preocupante lo que pueden ser capaces de hacer con tal, ya no de ganar la presidencia, porque yo creo que a estas alturas también allá lo tienen claro, Xochitl no va a ganar la presidencia, pero van en contra del plan C, de las reformas constitucionales, porque esto también va a afectar muchos, muchos intereses económicos de los Estados Unidos. Y para muestra, por ejemplo, lo que están tratando de hacer ahora que Xochitl está allá esta semana. Por ejemplo, impulsando un paro en las carreteras, tratando de desestabilizar ahora el traslado de las mercancías en nuestro país. Y en esto están en una estrategia política y mediática muy intensa. Por ejemplo, hoy, hoy con Ciro estuvo Roberto Gil Suar y Lili Tellez hablando, pues sí, otra vez, del tema de la seguridad, pero ahora centrado en el tema de los transportistas. Esto es parte de lo que he mencionado. Unas semanas que les dije aquí, así no se puede vivir. Ese es el comentario en Sonora, así no se puede vivir. Es una ofensa cuando salen las autoridades siempre a decir que los que mataron a personas son malos, son delincuentes, son generadores de violencia. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que quien mató a alguien es un delincuente. Estamos hartos de que no haya respuesta. Estamos hartos de que sigan matando a personas inocentes y también estamos hartos de los crímenes de otros delincuentes. No se puede transitar en Sonora, hablando ahorita del paro de carreteras, no se puede transitar con tranquilidad y vaya, con ninguna certeza de que vas a salir con vida en las carreteras de Sonora. ¿En las carreteras? En las carreteras. Deja tú los caminos de terracería, imposible. En todas las carreteras. Te lo advierten. De noche no puedes pasar por las carreteras, en todas. Por los caminos de terracería ni se te ocurra. Entonces, tenemos a gobernantes que quieren tapar el sol con un dedo, que andan buscando cómo que no se vean los muertos, que no se vean el sufrimiento, que no se sienta nada ocultando, desviando la atención. Pero ahí están los muertos. Es en enero y es... Pues es parte de lo que comenta Lili Tellez. Este tema de los transportistas viene caminando desde hace ya varios días. Desde la semana pasada empezaron con una serie de reportajes, entrevistas y, ojo, también con una operación política. Sí, no lo vamos a negar. Hay focos rojos en el país. Hay zonas, hay tramos que sí son bastante peligrosos y donde también se han hecho varias denuncias. Pero esto ahora lo quieren generalizar. Tan lo quieren generalizar incluso que lo que también estuvieron impulsando fue un paro nacional de transportistas que se amagó, se iba a dar el día de hoy, en donde se iban a cerrar varias carreteras del país en donde los transportistas iban a salir, todos ellos a manifestarse por la gran inseguridad que se vive en todo el territorio nacional. Porque eso es lo que dice Lili Tellez, Xochitl Gálvez, Marco Cortés y toda la oposición. Esta es la línea que han venido manejando en los medios de comunicación. Todo el país se está desmoronando, como dice Lili, no puedes circular por ninguna carretera en Sonora. O sea, tratan de hacer esto más grande de lo que realmente es. Y la realidad, la realidad no les funcionó. Por ejemplo, el día de hoy que les decía yo, estaba agendada este paro, finalmente inició con la intención, sí, efectivamente, de realizar un paro, pero este terminó cancelándose. ¿Y por qué se canceló este paro? Porque no llegaron unidades suficientes. Es decir, finalmente no se dio la convocatoria que estaban esperando. ¿Por qué? Porque las autoridades están escuchando. Y se agendó una reunión con la Guardia Nacional justamente para atender las demandas de algunos de estos transportistas en algunos de los tramos donde efectivamente se están dando estos hechos. Entonces, desafortunadamente sí, hay focos rojos. Eso nadie lo está negando. Pero hablar de focos rojos, hablar de que todo el país está envuelto, está exactamente igual, también es una gran mentira. Se tienen que atender los focos rojos. Buena parte de estos focos rojos tiene que ver con los gobernadores de oposición. Pero esto es lo que quieren hacer, generar desestabilidad en nuestro país. Estas son las estrategias que ha utilizado Negroponte en otras partes de América Latina. Y ahora que se viene la elección presidencial, en eso están trabajando. Por eso ya están ahí, con Xochitl Gálvez, recibiéndola, aplaudiéndola, escuchándola. Y Xochitl Gálvez hablando de estos temas de la seguridad. Dándole también oxígeno a un asunto manipulado completamente por estos grupos, desde el extranjero, para tratar de quitarles votos a la 4T. Ya olvídense, insisto, de la presidencia. Para que el presidente Obrador no alcance el plan C. Pero bueno, ahí poco a poco nos iremos enterando, conforme veamos más imágenes de las reuniones. Insisto, ¿quiénes están moviendo realmente los hilos? Ya sabemos quiénes están patrocinando estas ONGs de Claudio X. González. Ahora veremos quiénes son los estrategas políticos detrás. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.